Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Celebramos hoy en la Iglesia la vida y el llamado del apóstol Mateo, evangelista. Los invito para que nos situemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, vio a Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga con su fuerza y nos ilumine, nos dé el entendimiento de acercarnos hoy a esta palabra y a la celebración del apóstol Mateo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu y se renovará y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos a la mirada al texto, segunda proclamación, tercera proclamación, pausada, clara, todos los detalles, una voz apropiada, buen manejo de los signos de puntuación, cuál es la idea principal, ideas secundarias, dónde está Jesús, por dónde pasa, a quién llama, cómo responde, qué dicen otros que aparecen en la escena y cómo le responde a Jesús a estos. Como siempre, después de hacer la proclamación del texto, tratamos de recordarlo con la mente, de guardarlo no sólo en la mente, sino en el corazón. Segundo momento, meditación. Jesús está en Cafarnaúl y hay un hombre sentado al mostrador de los impuestos. Ese hombre es Mateo. En el capítulo 2 de Marcos nos dice que es Leví y Lucas, capítulo 5, en su llamado lo llama Leví también, pero es él mismo, es Mateo. Y hacía esa función, cobrar impuestos para Roma y por ende no era querido, era un publicano, categoría de personas que se apropiaban no sólo de lo que debían pagar, sino que se quedaban también con dinero en su bolsillo y eran injustos, usureros muchas veces y pecadores con otro tipo de circunstancias en sus vidas que los habían categorizado como personas no gratas para Israel, casi como unos vendepatria. Y eso es Mateo. Esa ha sido la vida de él. Se ha desarrollado y ha ejercido esta función. Pero pasa Jesús por su vida y no es un pasar de seguir derecho, es un pasar con un llamado. Mateo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Al momento del llamado, Mateo obedece y lo sigue totalmente con su vida. Genera entonces aquello, una fiesta de celebración en la casa de Mateo y Jesús, como sabe que es la regeneración y que es un hombre que verdaderamente va a dar un cambio, pues en ello no hay nada malo. Pero como siempre están al acecho los fariseos, le preguntan a los discípulos cómo es que su maestro come con pecadores. Como Jesús oye, da aquella sentencia. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios. Vamos a el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia, quiero y no sacrificios. Puede hacerse mucho culto y muchos sacrificios, pero si no hay amor y misericordia, es un culto vacío. Y Jesús es lo que quiere mostrarle a ellos. Y entonces por eso termina diciendo que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En este evangelio lo hemos meditado en algún momento y hemos dicho como un relato más ampliado. Aquí es una síntesis del llamado de Mateo, pero hay unos elementos interesantes. En este reconstruir cómo la situación, parecer Mateo es del último llamado, aunque si ustedes miran en los relatos que nos dan los evangelistas, está por ahí en el sexto, sobre todo en el séptimo llamado. Pero cronológicamente, en el tiempo, ya los demás estaban con Jesús. Y hay un acontecimiento, cuando llega Santiago de Alfeo, su primo, y es recibido, están hablando. Y entonces están a las orillas del lago y están en un momento donde Jesús le está diciendo a ellos que Pedro ha tenido una buena pesca. Y Pedro está diciendo, pues sí, pero hay una buena pesca, pero vea, allá está el ladrón, ese ladrón de Mateo y me va a tocar darle un montón de dinero. Y Jesús le dice, pues bueno, si has pescado más, pues seguro que tengas que pagar más. Pero Pedro le dice, no, pues señor, es que no es solo por eso. Si yo hago cálculo, ese se me quita hasta cuatro veces más, es un chacal. Y entonces, es muy llamativo porque están cerca ahí de donde Mateo, y entonces le dice Jesús, pues acerquémonos. Quiero hablar ahí cerca del alcabalero. Y Jesús dice, pues sí, allá siempre hay gente y hay maldiciones. Pedro está un poco bravo porque le va a tocar pagar un buen dinero. Y entonces dice Jesús, pues si hay maldiciones, yo voy a introducir bendiciones. Ven, de pronto entra un poco de honradez en este hombre. Y dice, dice Pedro, puedes estar tranquilo, en ese no va a entrar nada porque tu palabra no va a entrar en esa piel de cocodrilo. Expresión es así. Y entonces, Jesús se acerca. Ahí después de oír los comentarios de Pedro, Pedro no comprende lo que va a pasar. Y cuando se acercan, pues Pedro va a pagarle por la pesca que ha tenido. Y Jesús le dice, dame el dinero. Y queda como aterrado Pedro y Jesús hace la fila para llegar ahí al mostrador de impuestos. Y Mateo está sentado recibiendo otros impuestos y apenas ve a Jesús, levanta la cara asombrada. Y entonces Jesús le dice, pago por ocho canastos de Simón de Jonás. Y Mateo queda como, como, y le dice Jesús, ahí están los canastos, ahí al pie de los trabajadores. Si quieres verifica, entre honrado solo nos basta la palabra. Y creo que me tienes por tal, es decir, por honrado. Y le dice Jesús, ¿cuál es la taza? Y Mateo está así como, sin levantar la cabeza, después sentado en su banco. Y en el momento en que Jesús le había dicho que, como tal me tienes, es decir, como honrado, se había parado. Lo mira con su cara de un hombre, experiencias de la vida, pero una cara cansada. Un hombre que se ha dedicado y seguramente ha tenido placeres y buena vida a la manera del mundo, pero su alma está seca. Y entonces Jesús le vuelve a preguntar, ¿cuánto es la taza? Y Mateo baja la cabeza así cerquita y le dice, como para que nadie más escuche, le dice, no hay taza para el discípulo del maestro. Ruega por mi alma, le dice Mateo. Y Jesús le dice, bueno, yo la llevo conmigo porque recojo la de los pecadores, pero tú, ¿por qué no la curas? Y Jesús después sale, todos están como estupefactos los apóstoles, y Jesús empieza a dar un mensaje, ahí cerca, de Mateo, y empieza a hablar sobre las riquezas y cómo es necesario que en el mundo existan los que se dedican a los distintos quehaceres de la vida, carpinteros, viñadores, pastores, médicos, sacerdotes, etc. Y que todos tienen una función si se hace de una buena manera, con honradez y justicia, y todas son necesarias. Lo que empieza a decir Jesús es como, pues cuando empieza a venir el afán por el dinero, cuando uno se muere, no se puede llevar nada. No va a poder, si mucho podrá meter unas monedas ahí, y esas monedas se van a volver mobo, pero no significa nada. No se pueden utilizar, y entonces empieza Jesús a enseñar cómo es menester no tener sed de riquezas, en el sentido de no quererlas tener a cualquier precio, faltando en la honradez y el amor, en el sentido de que si se tienen, no se amen más que al cielo y al prójimo, y se niegue la caridad al que tuviera necesidad. Y Jesús empieza a hablar que existe una moneda que cambia el dinero injusto en valores que son reconocidos en el reino de los cielos. Es la santa astucia de hacer de las riquezas humanas, que frecuentemente son motivos de muchas injusticias, hacer de ellas riquezas eternas. Y ese es más o menos como el contenido de la predicación de Jesús. Y dice, en otras palabras, ganar con honradez, devolver lo que injustamente se obtuvo, o usar de los bienes con parsimonia y desapego, saberse separar de ellas, porque tarde que temprano, pues nos dejan. Y pensar que en otra parte el bien llevado a cabo nunca nos deja. Ese sí se llevará a la vida eterna, el bien y las obras del amor. Y Jesús había ido donde Mateo, Mateo quedó impresionado, le dice que no hay taza, Jesús predica y salen. Después van a Bethsaida y están en una actividad allí y vuelven a Caparnaún. Y cuando vuelven a Caparnaún, pues los apóstoles vienen hablando, pues muy fuertemente, como de todo lo que ha pasado, y no saben qué va a hacer Jesús. Y están impresionados porque Jesús va otra vez directamente para donde el alfarero, y Pedro le dice, ven, ven, Jesús, si no hay nada que pagar, ¿qué vas a pagar? Como quien dice usted, ¿qué va a hacer? Y Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús deja que Pedro hable. Y se para enfrente de Mateo, y ahí es donde viene el evangelio de hoy. Y por eso entonces, le dice, primero lo mira. Y él tiene una mirada de alegría y de paz. Y entonces, una mirada de Jesús, imagínense ustedes esa mirada de Jesús, que traspasa a este hombre que está allí sentado al mostrador de los impuestos. Es una llamada de miramiento y amor. Y entonces le dice, Mateo, hijo de Alfeo, ha llegado la hora. Ven y sígueme. Ordena a Jesús. Mateo está ahí como, yo maestro, como, Señor, tú sabes quién soy yo. Pues lo digo por mí, no por ti, tú sabes quién soy yo. Ven y sígueme, Mateo. Hijo de Alfeo. Repite con una voz más dulce. Y dice, Mateo, ¿cómo es posible que yo haya alcanzado el favor de Dios? Mateo, hijo de Alfeo, he leído en tu corazón. Ven y sígueme. Esa tercera invitación es una caricia. Y entonces dice, oh, al punto, Señor. Y no se acuerda que te estaba dividiendo unas moneditas en bolsitas, y deja todo esparcido ahí y sale corriendo y ni siquiera mira lo de la caja fuerte ni donde guardaba las monedas. Y le dice, ¿a dónde vamos, Señor? Y dice Jesús, a tu casa. ¿Quieres dar mi hospedaje? Y dice Mateo, yo sí, oh, pero ¿qué van a decir los que te odian? Y dice Jesús, yo escucho lo que se dice en los cielos. Y es, gloria a Dios por un pecador que se salva. Y empieza Mateo con esa alegría. Y yo, yo con tus santos, vamos, vamos. Y Jesús lo presenta a ellos, todos están así como en una mirada de, ¿cómo qué es esto? Pedro que sabía que ese era un malo que les quitaba el dinero, está ahí como aterrado. Y entonces, Mateo dice, bueno, entonces voy a invitar a unos amigos porque es la fiesta de mi regeneración. La mía, esta es una circuncisión del corazón. Una verdadera circuncisión. Gracias, maestro, voy a hacer la última fiesta. Lógicamente no iba a hacer una fiesta de la manera como él las tenía, pero por lo menos de celebración porque era, era, era un rejuvenecer el alma en Jesús. Y entonces, es la fiesta de haber sido redimido. Y entonces, está ahí en esa alegría y está sirviendo y Jesús le dice, Pedro, ven aquí. Pedro que había criticado, que le había dicho a Jesús que era imposible que este chacal se convirtiera. Pues, Pedro y Jesús los pone de frente, más o menos bajitos, un poquito, los dos ahí de frente de la misma estatura, de los mayores del grupo apostólico. Y entonces, Jesús les dice, les dice, Pedro, me has preguntado muchas veces quién era el desconocido de la bolsa que llevaba Santiago. Míralo, lo tienes enfrente. Resulta que días previos estaban recibiendo una muy buena ofrenda. Una limosna, un óvulo, riquísimo, muy bueno. Estaban todos aterrados y no sabían quién daba eso. Jesús sí sabía. Lo llevaba un niño. Mateo, en silencio, había llamado a un niño para que le llevara ese dinero a Jesús y lo estaba llevando para que el maestro hiciera el bien. Y entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, mira, es el que está dando esa ofrenda tan buena, tan rica. Y dice, Pedro, dice que no guarda agua en la carga, agua en la boca. Y dice, ¿quién es este ladrón? Y dice, uy, perdón, Mateo, pero es que, pues, tú que eras el que nos cobrabas, el ursurero, el que nos desesperabas, no sabía yo que fueras a dar ese óvulo tan bueno. Y entonces, Mateo dice, no me vayan a arrojar. Si él me ha recibido, pues, recibanme. Y Pedro dice, no, venga, levante ese hombre que, como quien dice, bienvenidos. Nosotros, así como usted también hemos sido ladrones, y dice, ah, qué pena, otra vez me equivoqué. Yo es que, la verdad, yo como cuando tengo una cosa en el corazón, la tengo en los labios. Pero entonces lo acogen. Y viene la fiesta de la regeneración de Mateo. Y en el contexto llegan, lo que nos dice el Evangelio de hoy, los publicanos, perdón, los fariseos, y empiezan a mirar desde afuera. Y Jesús dice, es mejor que los dejen entrar, porque ahora van a decir que aquí hay prostitutas. Y entran y miran, y entonces están ahí, y están criticando quienes hay. Y hay unos personajes que no son buenos. Pero Jesús, que ha permitido que Mateo se convierta, esto va a ser un ejemplo para los otros que se dedican a funciones no santas en Israel. Y hay unos personajes que, a la manera de Mateo, vivían en vicios, vivían en situaciones que eran deplorables. Un tisio, un callo y otros personajes. Y por eso cuando entran los fariseos dicen, ah, pero es que mire, ahí está fulano de tal. Ahí está Josías, el procurador de mujeres. Pero mire, ese es Azarías, el cantinero, donde van los romanos y después van a las mujeres en esa cantina y hacen no sé qué y no sé qué cosas. Y Jesús lo que quiere decirle a los fariseos es, venga, pero alégrense que aquí hay uno que se ha regenerado. Ustedes que yo conozco el alma, que ustedes quieren ser buenos, pues alégrense de que Mateo quiere ser bueno. Y entonces ellos siguen ahí refunfuñando, estos fariseos como en doble sentido. Y entonces Jesús les dice que están equivocados. Él busca la salvación del alma de Mateo. Porque Jesús recoge aquellas historias pasadas, las perdona, no se acuerda más de ellas, y viene y pone el alma y la vuelve a dar y Jesús la lava en su misericordia. Como cuando llega una oveja ante el pastor que está herida, sucia y él la cura, la limpia. Porque ha venido a sanar a los pecadores, porque son los que tienen necesidad del Salvador. Los enfermos son para los cuales llega el médico. Y este es Jesús. Los sanos, pues están sanos. Y esa es la idea que viene a mostrar Jesús delante de todos. No necesitan de médicos los sanos, sino los enfermos. Y es un poco ampliada la situación para que miremos en detalle que Mateo es una gran conquista de la misericordia de Dios. Que Mateo es lo que Jesús va haciendo y lo hace en perfección. Donde actuara como muchas veces nosotros o como querían Pedro, pues iría ya a decir, pecadores, no, ustedes se van a condenar. No, Jesús empieza a hablar. Con su dulzura y con su misericordia, empieza a tocar las fibras de Mateo que ya venía dando limosna. Ya se había quitado algo de ello. Y cuando Jesús los llama, dice, pues es que yo, tú me vas a llamar a mí tan pecador. Y es impresionante. Y ahí es donde viene la meditación. Dios, viene la palabra a decirnos hoy, quiere la sanación de todos. Hasta de esos que ustedes y yo vemos como imposible. De esos que son insalvables, pues en la misericordia, en el amor de Dios, Dios quiere que se salven. Pues Dios ha dado la vida por todos nosotros, ha dado la vida. Y aquí en este orden de ideas, por ustedes y por mí. Y alguien dirá, pues no somos tan pecadores como Mateo, pero resulta que todos somos pecadores. Y resulta que tenemos seguramente partes de nuestra historia donde dice, pues es que yo quiero seguir a Dios, pero hay otros que están mejor preparados. Tal vez Mateo decía, pues, ah, con tus santos, ellos sí son dignos. ¿Y me vas a llamar a mí? Pues Dios viene a llamarnos a usted y a mí hoy, con nuestra historia, con nuestro pecado, para que con una mirada suya, con una palabra de Él, Él venga y nos llame. Y como Mateo hagamos una fiesta, pero de regeneración en Dios, y dejemos el pasado. Dios no se acuerda del pasado. Cuando alguien quiere convertirse. Mateo venía dando muestras de quererse convertir. Jesús contundentemente después lo llamó, ven y sígueme. Qué bueno escuchar hoy este ven y sígueme. Qué bueno comprender que Dios pasa y nos sigue diciendo, ven y sígueme. Cuando ustedes quieren ir a algún lugar o les gusta alguna actividad y alguien les dice, vamos, no se alegran. Pues cuánto no más alegrarnos con el Dios que pasa todos los días y hoy, como Mateo nos dice, ven y sígueme. A mí como sacerdote, a usted como ama de casa, como trabajadora, como profesional, o usted, hombre, que trabajan distintas actividades del día a día, o en la actividad que cada uno de ustedes y yo, oh, Jesús pasa hoy. Y nos dice, ven y sígueme. ¿No les parece lo mejor? Seguir a quien nos ha dado todo por nosotros. Seguir al quien nos ha dado la existencia. Seguir en quien toda la existencia tiene su sustento. Dios, dueño del universo, que pasa por la vida y nos dice, yo no me acuerdo de tu pecado. Ven y sígueme. Déjalo a los pies. Pero que haya arrepentimiento y que haya como Mateo una capacidad de decirle hoy a Jesús, él se levantó y lo siguió. ¿De qué nos vamos a levantar hoy? ¿Cuál es nuestro, en el caso de Mateo, es en esa mesita, hacía una actividad que seguramente si lo hubiera tratado de hacer bien, pues era una función, pero tristemente tenía la usura, tristemente había su vida, tenía mucho pecado. pero dejó esa mesa de los impuestos, dejó su vida pasada, le dio ejemplo a sus compañeros de vicio y un montón de cosas que estuvieron ahí con Jesús y eso seguramente motivó para que estos otros dijeran, nosotros también podemos. Esa es la pedagogía de Jesús. Ese es el Dios que sigue pasando. Ese es el Dios que es el médico de los enfermos, no de los sanos. Es el que nos enseña hoy que quiere misericordia y no sacrificios. Podemos ser muy cultuales y ser de muchos ritos y seguir a Dios en unas prácticas fijas, pero si no hacemos misericordia y si no amamos, ese culto queda vacío. Que esa sea hoy la invitación, Dios nos llama, ven y síguenos. Que no seamos como los fariseos que estamos diciendo es que ese ya no tiene conversión, ese ya no tiene salvación. Es que Dios quiere que todos lo conozcan, que todos se salven, que todos en las circunstancias de la vida con su historia personal, vayan a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, dejen su pecado, reconozcan que Jesús vino para salvarnos, salvarnos a todos y decir, Señor, yo te sigo y nos alegremos como Mateo y hagamos fiesta, fiesta de conversión. Que esa sea la meditación de hoy. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta fiesta del apóstol Mateo en la cual muestras lo que es capaz de hacer tu misericordia, rescatar a uno que no valía para el mundo hebreo, que era un pecador. Que nosotros hoy podamos sentir que pasas por nuestra vida y que nos dices, ven y sígueme. Nosotros, cada uno, dejamos nuestro pecado a los pies, tuyos, en tu misericordia. Nos alegramos, hacemos fiesta, Señor. Queremos dejarnos, en este caso, pues nuestra mesita de cobrar impuestos como la tenía Mateo, sino nuestros apegos, nuestro pecado, nuestras susuras, nuestra avaricia, nuestra lujuria, nuestra soberbia, nuestra pereza, las vanidades, las divisiones, las envidias, los odios, las rabias, todo atrás, como las monedas que deja Mateo atrás. Y podamos tener, uy, una nueva vida en ti. Gracias, Señor. Hoy te decimos, nos levantamos y te seguimos y escuchamos con alegría este llamado de ven y sígueme. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cuándo he sentido que Dios me ha dicho ven y sígueme? No todos tenemos un llamado como en la vida sacerdotal como yo hay, pero todos sí sentimos un llamado a seguir a Dios. Y a Dios es buscar lo mejor para el alma, buscar la santidad, la conversión del corazón. ¿Cómo he reaccionado cuando he sentido esos llamados? O si no he sentido esos llamados, ¿cómo hago hoy que esta palabra me la apropie, cada uno nos la apropiamos para responderle a Jesús? ¿Qué tengo para responderle hoy a Jesús que me dice ven y sígueme? Y aquí en adelante, ¿qué voy a hacer cuando veo que otros son malos, que otros no tienen salvación a la manera como pensamos todos los seres humanos? Pues vamos a pensar que Dios quiere llegar a esos más enfermos, que Dios necesita de médicos los pecadores y que ustedes y yo dejamos solo los juicios a Dios. Y que nos alegremos con Él. Si alguien que se decía muy pecador cambia de vida, bendito sea mi Dios. Porque el enemigo no son los otros, el enemigo es uno que ya optó eternamente por separarse de Dios, ese es el único. Pero nosotros alegramos en la conversión. Primero, pues nosotros tratemos de abrir el corazón a Dios y que tengamos verdadera conversión y que otros puedan venir al conocimiento de Jesús. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como parte de la acción, coloquen allá abajo en los comentarios oración, ecos a la palabra, todo nos enriquece. Gracias, gracias por los que siempre nos participan allí. Dios los bendiga.